A esta hora de la mañana damos la bienvenida en los estudios de aquí en Quito al abogado Napoleón Santa María. Abogado, buenos días. Bienvenido a nuestro programa. Bueno, quisiéramos conversar con usted en su experticia sobre el tema de pago de impuestos. ¿Qué opina y qué evaluación le hace a esta propuesta que hace el Ejecutivo en el sentido de vetar la ley humanitaria, toda vez que se tuvo que retirar todo lo correspondiente a los aportes por parte de los trabajadores y de las empresas para poder solventar o ayudar a solventar la crisis en salud? Todo eso se eliminó para que la ley no sea archivada. Ahora el Ejecutivo propone un veto a esa ley y propone que todas aquellas personas que ganan más de 5 mil dólares puedan hacer un pago anticipado del impuesto a la renta. ¿Qué opinión le merece? Buenos días, buenos días, televidentes. A ver, yo creo que lo primero que hay que analizar para poner en contexto es cuál es la política pública de un Estado en un momento de crisis económica. Normalmente los Estados en crisis económica lo que tienen que hacer es aportar a la empresa privada, aportar a los ciudadanos para que estos reactiven inmediatamente luego de la crisis económica sus actividades económicas. Muy bien, el gobierno ecuatoriano, yéndose por todo principio lógico de reactivación, pero sobre todo principio fiscal, lo que busca ahora es pedirle que el pago de la factura de esta crisis económica, desde luego producido por la pandemia, la pague no el gobierno, no el Estado central, sino la empresa privada. Esta es la primera visión que hay que analizarlo. Esto es correcto y a todas luces es incorrecto. Pero, ¿por qué el gobierno no puede pagar esta factura? Y no puede pagar porque hemos tenido un Estado irresponsable que durante 20 o 30 años lo que ha hecho es malgastar los fondos públicos, no tener las previsiones, los ahorros necesarios que se requieren para cuando vienen estos casos fortuitos o fuerzas mayores, eventos inesperados que afectan gravemente nuestra economía. Esto en contexto. ¿Qué hace el gobierno? El gobierno comete el error de octubre del año anterior. El gobierno en agosto del año anterior envía una ley, la ley no es aprobada por la Asamblea, una ley que tenía cuatro artículos, y luego inmediatamente emite el famoso decreto del 808 para quitar el subsidio de los combustibles. Ya sabemos lo que pasó en octubre del año anterior. Este año vuelve a repetir la historia, envía una ley, la llamada ley humanitaria, el mismo presidente tuitea un día antes de la aprobación y dice no me aprueben el capítulo de impuestos, aprueben todo lo demás, porque he considerado que no debo meter la mano al bolsillo de los privados. Y ahora el presidente nos ha anunciado dos cosas. Uno, que puede ejecutar la constitución y mediante decreto ejecutivo anticipar los impuestos, que sí está previsto en norma constitucional, y ahora una nueva versión que podría, a través del veto, incorporar un régimen fiscal. Un régimen fiscal que, como usted lo ha citado, podría estar grabando a las personas naturales que ganan más de 5 mil dólares, como a las empresas que no han sido afectadas por la pandemia, y que tuvieron ingresos superiores a 5 millones de dólares. Resumen, el gobierno lo que está haciendo es desdiciendo en el foro de la asamblea la carga, el gravamen de impuestos, y diciéndonos que sí nos va a incorporar impuestos a través del veto. ¿Por qué a través del veto? Porque para que la asamblea se ratifique, en lo que ya mandó, sin impuestos, necesita 91 votos. Y esto es casi imposible en el momento coyuntural que vive la asamblea, que fue aprobada la ley con 70 votos, ¿no? Por lo tanto, podría estar jugando el presidente de la república, no sólo con la actividad de la asamblea, que ya es bien desgastada, sino con todos los ciudadanos. Abogado, usted ha descrito súper bien todo lo que ha pasado, estas propuestas, retiros de propuestas, y vuelve a poner la propuesta. Pero no estamos analizando, digamos, el tema de alguna manera político o la decisión actud del gobierno equivocada o acertada. Estamos analizando una realidad. Y la realidad es que la pandemia y la crisis en salud necesita una colaboración de, digamos, de los ciudadanos, de los trabajadores en este caso. ¿Por qué necesita eso? Porque también tenemos una realidad de un Estado que está desalcado. Es decir, que está quebrado prácticamente. Tenemos, hay que analizar y hay que aterrizar las cosas. Es un Estado que en este momento se le bajó el precio del petróleo, se le rompió el oleoducto, no tenía ahorros, vivimos del dólar. El dólar es una moneda dura, no se puede imprimir billetes y tenemos un flujo bastante, bastante corto de dólar físico en nuestro país. Esa es la realidad. Además, tenemos un Estado reventado, gordo, obeso, que se come todos los recursos. Se está haciendo, pues, se ha tomado decisiones en todos los aspectos, duras, por cierto, hacia los trabajadores también del Estado para poder reducir este aporte. Ese es, digamos, este gasto. Esa es la realidad. Hay un hueco. Un hueco de 12 mil millones de dólares que hay que cubrir. Es decir, esa es la realidad. Va mucho más allá de las decisiones políticas erradas o acertadas. ¿Cómo suplimos y cómo ayudamos a tapar ese hueco? Efectivamente, Daned, y a lo que usted suma, otros problemas adicionales. La recaudación fiscal se está cayendo. Usted en esa queda un 34% neto respecto al año anterior. En el acumulado va a ser 15% menos de recaudación, cerca de 2 mil millones. La regalas petroleras este año nos dará cero. Es decir, efectivamente hay un cúmulo de problemas económicos. Pero, ok, ¿cuál es la visión correcta de un gobierno que piensa en un país a futuro? Primero, si no nos escucha a nosotros, escúchale a la Cepal. ¿Sabe lo que dijo la Cepal la semana anterior cuando presentó su informe de semestral? Le dijo, América Latina tiene un problema de distribución de la riqueza. Y la Cepal les motiva que los gobiernos, a que el presidente Moreno en este caso, incorpore un impuesto a la riqueza. Porque dice que el 7% de la población en América Latina controla el 81% de la riqueza. Y saca como buen ejemplo a Colombia y le dice, Colombia, si es un estado que tiene un impuesto a la riqueza y Ecuador no lo tiene. Entonces, claro que sí, hay que buscar las salidas. Pero las salidas que busquen afectar o hacer que paguen en mayor grado la factura, los capitales más amplios, este es el sentido común de la redistribución efectiva de los riquezas. Pero entonces, ¿cómo ubicar a la gente más rica? Porque aquí, digamos, si se está partiendo en este momento de que quienes aporten son quienes ganan más de 5 mil dólares, esos son asociados con los ricos de este país o con los más beneficiados, con los más favorecidos, digamos, con los que tienen una mejor situación. Definitivamente no, Janet. La grabación sobre el ingreso, venta sobre mayor a 5 mil dólares es un error. La grabación sobre la utilidad es una desmedida porque ya hay el impuesto a la renta. Lo que llama la Cepala, que los gobiernos piensan, es un impuesto al patrimonio. Algo como que siempre ha habido en Colombia, en la Argentina, en el Brasil, en el Paraguay, y que el Ecuador incorporó a propósito del terremoto. Este impuesto al patrimonio, bien enfocado, bien elaborado, no mal hecho, como se hizo en el 2016, le reportaría al Estado ecuatoriano cerca de mil millones de dólares, afectando a Quindanet. No al que más gana, no al que más ingresos tiene, sino al que más patrimonio tiene, al que más inmueble tiene, al que más riqueza acumulado. El tema riqueza, este es el concepto. Cuando los países graban a las verdaderas riquezas, tienen esta posibilidad efectiva de redistribuirla. Tema uno, eso es mil millones de dólares. ¿Cómo ubicar a las personas que deberían aportar a través de su patrimonio? Porque, digamos, una persona que gana más de 5 mil dólares podría tener una casa, podría... Facilísimo, Janel. En el Ecuador, todas las personas que exceden en sociedad conyugal 450 mil dólares aproximadamente, e individualmente 225 mil dólares aproximadamente, declaramos lo que se llama declaración patrimonial. Ya le reportamos al Estado todos nuestros activos, nuestros pasivos, nuestro patrimonio. Ahí debe verse un ratio. Por ejemplo, Colombia es desde 500 mil dólares para arriba, paga el 0.25, un millón 0.50, y etc. Es una cadena, es un impuesto progresivo que va agravando a las verdaderas fortunas, a las verdaderas riquezas. Y este es el anuncio que hace la Cepal. Pero déjenme abrazar. Este es un tema uno. Mil millones, porque quiero contestar su pregunta. Segundo, la Cepal le da una bofetada al Ecuador, le dice, la evasión fiscal en el Ecuador alcanza el 6% del PIB. Esto es 6.500 millones, no como una medida de ajuste, Janel. Todos los años el Ecuador podría llegar a tener 6.500 millones y combate a los corruptos. Si sumamos 1.000 millones de impuestos al patrimonio, tenemos 7.500. Esto es lo que nosotros le hemos dicho al presidente varias veces. Que el Ecuador tiene un populismo fiscal desde hace 20 años. Mire lo que pasó en el año 2019. De todas las empresas, de las utilidades que hubo en todas las empresas, 20.000 millones, 9.540 millones pagaron impuesto a la renta. Y 9.635 millones no pagaron impuesto a la renta. ¿Sabe por qué no pagaron? Porque están exoneradas. Porque en la ley del régimen tributario tenemos 46 exoneraciones. Es decir, si usted hace una nueva empresa, no paga nada por 8 años. ¿Cómo se deseará un país si estas nuevas empresas, que muy bien, talentosas, pagan cero? Vamos a darles un beneficio, 2 puntos, 3 puntos, 4, 5, muy bien. Pero 0% de impuesto a la renta así no funciona. Solo déjeme terminar, esto es 2.500 millones de dólares que el Estado pierde. Y si esto sumamos, la pandemia más grande que tiene este país, que es la corrupción, este país, Yanet, podría llegar a tener 13.750 millones todos los años, haciendo bien, haciendo decente y técnicamente las cosas. No afectando a los que tienen 5.000 dólares. Correcto. No afectando a la empresa. Esto es lo que le reclamamos al gobierno. Esta falta de visión, esta falta de consecuencia con el desarrollo, no de su gobierno, sino del país. Entonces, usted ha planteado cosas muy importantes aquí, pero quisiera aclararlas un poco más. Las personas, por ejemplo, que usted dice que están, las empresas que están exoneradas, también va de la mano tal vez de esta filosofía que se aplica en otros países, que a mayor inversión, digamos, para atraer esas inversiones nacionales e internacionales, se les da ciertos beneficios en el no pago de impuestos. ¿Esto se estaría, en este caso, aplicando de manera errónea, equivocada, de alguna manera también, que genera corrupción? Como lo hemos demostrado, y esta es información del SREI, ¿no? Si es que tenemos el 100% de nuestras utilidades empresariales, y del 100%, solo el 50% tributan, 50% y el otro 50%, algo hicimos mal. Si es que queremos que una empresa venga a invertir, entonces llamémosle, démosle seguridad jurídica, démosle actos administrativos firmes, uniformes y permanentes en el tiempo, démosle un régimen legal estable, pero no le demos la baratija del 0% de impuesto a la renta. Pongamos ejemplos, Puerto Rico es un estado casi que quebró por tener este populismo fiscal, donde cobraban 0% de impuesto a la renta en los intereses que emitían de bonos de deuda pública. Mira lo que le pasó a Puerto Rico, llegó a arreglarse a Estados Unidos para pedir un salvataje. Argentina, parte de su tragedia es un populismo desmedido en la siembra de soja, donde se exonera con impuesto a la renta hasta 20 años. Este excesivo populismo va en contra de lo que un país le da. ¿Sabe por qué un empresario llega a tener dinero? Por su talento, por su trabajo, y por qué este país es rico, porque si no vayan a sembrar banano en el desierto del Zara para ver si es que son realmente tan productivos como funcionan. No, por lo tanto, este país necesita que se reeditúe, o sea, haya una contribución de aquella empresa seria. Y creemos ustedes, la empresa seria, la empresa formal, la empresa que sí cree en industria a largo plazo, no tiene problema de pagar los impuestos. Tiene problema que le cambien el régimen fiscal cada año como sucede en el país. Simplemente para cerrar y para aclarar, digamos que estas empresas o esta filosofía de reducir los impuestos para atraer capitales tiene que traer beneficios por otro lado. Es decir, dice, te reduzco los impuestos, pero me generas determinada cantidad de empleo y esos empleados nuevos generan mucho más consumo y una compensación en el pago de impuestos. En este caso, eso no ha sucedido. Dos cosas que nos ofrecen siempre cuando hay una exoneración fiscal. Primero, atraer inversión extranjera. Hemos escuchado durante los últimos 20 años, 20 mil, 30 mil, 48 mil millones de dólares. A la larga el país lo que recibe son 1.100 millones promedio los últimos 10 años. La realidad del país. Y segundo, el incremento del empleo. Lo que vemos en los indicadores es que el empleo pleno ha de ser ascendido del 39% o del 35%. Es decir, dar la dádiva de que un país no cobre impuestos es algo irresponsable. Si el gobierno quiere recursos, muy bien lo que usted dice, Saned, necesitamos recursos para hacer, vamos a buscar a aquellos que ganando dinero, que ganando renta, que ganando plata, no están contribuyendo con las artes fiscales del país. Esto es, impuesto al patrimonio, eliminación de decisiones fiscales, combatir la evasión fiscal, y finalmente acabar con la verdadera pandemia del país, que es la corrupción. El país no tiene un problema de no tener recursos. El país tiene un problema de no tener buenos administradores de los recursos que sí tiene este país. Me quedo con eso. Muchísimas gracias, Napoleón Santamaría, por estar esta mañana con nosotros. Gracias a ustedes también por su sintonía. Los espero mañana con más entrevistas.